Será él quien dé el primer empujoncito a la historia, ideando la extraña vida de Berenguer Sonnier como la de alguien que descubrió un fantástico tesoro. Mi hipótesis es que Noël Corboux era un ferviente partidario de la leyenda de Rennes-le-Sateau porque tenía un hotel en un lugar muy inaccesible y necesitaba el dinero de los turistas. Pero, ¿quién era la fuente de Jean-Luc Choméil? Esta resultó ser nada más y nada menos que el misterioso Pierre Plantard, el supuesto descubridor de los dossiers secrets y fuente principal del enigma sagrado. Plantard confesó a Choméil que en un viaje a Rennes-le-Chateau, en los 50, oyó la historia sobre el tesoro de Sonnier y decidió formar parte de la misma. Plantard afirmaba haber descubierto los documentos secretos del priorato de Sion en la Biblioteca Nacional en 1975. Una investigación más exhaustiva reveló que, más que descubrirlos, Plantard los había creado. Si tuviera unos documentos secretos, no los pondría en la Biblioteca del Congreso y diría, escuchadme, estos son unos documentos secretos. Algunos de los dossiers secrets muestran la asombrosa audacia de Plantard. Plantard incluyó páginas y páginas del árbol genealógico de los merovingios, el cual contenía en el lugar adecuado un nuevo miembro de la familia, él mismo, insinuando que era el legítimo heredero al trono de Francia. Nos dimos cuenta de que todas las genealogías en cuestión se habían copiado y de que él había añadido su nombre aquí y allá. No hay duda de que Pierre Plantard no es descendiente de los merovingios. Pero el golpe maestro de Plantard, que además es la clave del código da Vinci, fue la lista de grandes maestres del priorato de Sion, en la que figuraba Leonardo. La lista de grandes maestres de los dossiers secrets es una obra muy cuidada y admirable, pero si nos ponemos a analizarla, se trata fundamentalmente de ficción. Plantard tomó este conjunto de documentos, los denominó dossiers secrets y los archivó en la Biblioteca Nacional durante los 60 para sacarlos a la luz cuando le convino ya en 1975. Así que el priorato de Sion no se creó en el siglo XI, sino más bien en el XX, por lo que su finalidad no era salvaguardar la línea de sangre de Jesús. Real o no, nadie duda de que las especulaciones del código da Vinci contribuyen a una lectura absorbente. Sin embargo, en lo que a las pruebas se refiere, sus hechos no dejan de ser ficción. Puede que atraiga a un mundo escéptico y que resulte interesante como historia de detectives. Sin embargo, está lejos de toda realidad o rigurosidad. Muchos de los lectores del código da Vinci no lo interpretan necesariamente al pie de la letra, pero sí que despierta su curiosidad y creo que eso es bueno tanto para la iglesia como para la sociedad. No podemos olvidar que se trata de una novela. Contiene algunos hechos, pero en mi opinión, no tantos como afirma. Creo que es un gran libro para la playa. Son todo estupideces, pero resulta ameno. Son todo estupideces, pero resulta ameno.